Virgo, te doy la bienvenida. Hoy tenemos tres lecturas de las cartas de tarot sobre dinero y trabajo y también los números de la suerte. Recuerda que es una lectura general, de tal manera que si algún elemento del mensaje no se corresponde con tu vida, simplemente déjalo fluir al universo porque puede que le sirva a otras personas. Y es una lectura atemporal. No importa la fecha en que veas este video, lo importante es que el mensaje ha llegado a ti por una razón. Escúchalo hasta el final. Virgo, ¿cómo estamos? Deja ese sufrimiento, deja esas dificultades, Virgo, porque ahora por fin tus ambiciones, tus deseos se van a cumplir, se van a convertir en realidad. Mira, me aparecen cartas extremadamente duras para algunas personas del signo Virgo que me hablan de tristeza, que me hablan de pena, de angustia, de aislamiento, de que no encuentras el apoyo, la ayuda suficiente para poder salir adelante. Pero mira, esta carta, esta carta que te representa a ti, este caballero de oros me está indicando que vas a poder cumplir tus ambiciones. Si es que has estado sin trabajo por mucho tiempo, si es que has estado con dificultades, con exceso de deudas, si es que no te están pagando tus pensiones o si tus pensiones son insuficientes para cumplir con las necesidades básicas que tú tienes, pues al parecer esta lectura es para ti. Ya vamos a ver cómo se desenvuelven los hechos. Obviamente no es para todas las personas del signo Virgo, ya vamos a hacer otras lecturas. Bueno, pero para las personas que están en estas dificultades económicas, ¿qué me dicen las cartas? Viene una victoria, viene un triunfo, te veo feliz, te veo contenta, te veo contento y gracias al apoyo de alguien. ¡Qué bueno! ¡Qué bonitas noticias! Mira, este 6 de bastos me habla de un triunfo, de una victoria que llega hacia ti. Por otro lado, este 10 de copas me indica que hay armonía, que estás bien contigo misma, contigo mismo, con la divinidad, con el dinero y las cosas van a salir muy bien. Y este 4 de bastos me habla de sus apoyos, me habla de esa ayuda que llega en camino. Al parecer alguien te va a brindar una mano, te va a ayudar para que aumente un poco tu pensión, quizás hagan una asociación de pensionistas para que aumente un poco la pensión, quizás con ayuda de algún abogado pues tú logras recuperar una herencia que te habían quitado, quizás tú logras recuperar una liquidación que te debían, algún dinero que estaba pendiente, pero yo veo un triunfo hacia ti, yo veo esta victoria, ha sido después de una larga batalla y te veo contenta, te veo feliz, porque se ha hecho justicia, que es lo más importante, y veo que las cosas empiezan a salir mejor. Vamos a sacar más cartas para acotar esta primera lectura que está bellísima, en particular para las personas que están padeciendo momentos muy duros. A veces me escriben, me dicen, no, yo no soy así, nunca me aciertas. Y es porque a veces carecemos un poquito de empatía, de entender que no todos tienen nuestras mismas características, nuestro mismo contexto. Y hay personas que están sufriendo mucho, y si eres tú esa persona, quiero que sepas que te quiero mucho, que te deseo lo mejor, que te mando muchas bendiciones. Y si estás en una buena posición económica, aquí vamos a hacer otras lecturas. Si no estás padeciendo este tipo de situaciones, pues también te quiero mucho. Y quiero que sepas que con amor, con cariño y con empatía logramos mucho, mucho como seres humanos. Veamos qué más me dicen las cartas. Parece que sí, parece que alguien te ayuda, parece que incluso puede ser unos regalos que llegan hacia ti. Me aparece esta carta del mago, una carta que me indica que hay inteligencia, que hay capacidad, que hay herramientas para salir adelante. Me aparece este siete de copas que me habla de ciertas dificultades, ciertos problemas que debes resolver. Y por último, este cinco de oros. Y quiero que te quedes con esta carta. El cinco de oros me habla de la vista divina, de que desde el cielo te están cuidando, te está cuidando Dios, te está cuidando esa mamacita, ese papacito, ese hijo, ese hermano que ya fallecieron, que ya trascendieron y que están junto a la divinidad cuidándote, amándote. También me puede hablar de alguien que está lejos, pero que te está mirando y que te quiere cuidar. Me puede indicar las cartas que recibes una transferencia desde el extranjero para cubrir ciertas deudas, ciertos valores que están pendientes. Si ese es el caso, podría ser alguien de signo Capricornio, de signo Virgo como tú o de signo Tauro, pero yo veo que esa persona te ayuda a cubrir esas deudas. Ok, esos valores que están pendientes. También me puede hablar obviamente de que alguien te ayuda a través de un préstamo. También puede indicarme que alguien mira por ti, te ha dado cuenta de que tú tienes experiencia en cierta rama y te ofrece un trabajo, pero en todo caso yo veo que viene una ayuda en camino y que las cosas van a salir mucho mejor, mucho mejor. También estaba pendiente de esa liquidación, esa herencia. Me dicen las cartas que quizás hay un abogado que puede ayudarte. Parece que el abogado es un poco costoso, pero creo que va a ser una buena alternativa para que por fin logres recaudar ese dinero que se te adeuda y que las cosas empiecen a salir mejor. Bueno, Virgo, en todo caso quiero que sepas que te quiero mucho y que lleguen muchas bendiciones a tu hogar. Bueno, pero mira, hay cientos de millones de personas en el mundo con tu signo. Es imposible que todas tengan el mismo destino, por eso hago varias lecturas. Recuerda que si quieres que te lea las cartas, puedes acompañarme los días martes y viernes en las lecturas de Tarot en vivo. Son totalmente gratuitas y te recomiendo que te suscribas al canal para que lleguen notificaciones de que ya estamos en esas lecturas. También me puedes escribir por si lo que tú quieres es una lectura privada y también puedes convertirte en miembro del canal. Si lo haces, tienes acceso a beneficios exclusivos como por ejemplo lecturas de Tarot en vivo solo para miembros. Vamos a ver, Virgo, qué me dicen las cartas en esta segunda lectura. Virgo, esto ya es para personas que ya tienen un trabajo, personas que están trabajando al parecer. También vamos a ver de que me hablan estas cartas. Mira, parece que el trabajo por ahora es insuficiente para comprar algo que deseas o algo que necesitas. Ya vamos a ver cómo lo solucionamos. Bueno, me aparece esta reina de bastos, una carta que me habla de tu deseo de trabajar, de tu intensidad, de cómo estás logrando poco a poco tu desarrollo a través del trabajo. Por otra parte, me aparece este seis de oros, una carta que me puede indicar que hay un préstamo en camino. Y por último, esta carta muy buena, que es el juicio final. Me habla mucho de tu buen juicio, de tu inteligencia, de tu lucidez para tomar decisiones. Al parecer hay algunas personas del signo Virgo que trabajan, que quieren comprarse un carrito, que quieren comprarse una casita, que quieren comprar algo, quieren hacer un viaje y necesitan un préstamo. Están pensando muy bien dónde conseguir ese préstamo y con qué condiciones. Y esta lucidez con la que estás actuando es fenomenal. Recuerda, los préstamos por sí no son malos. Sí se pagan intereses, hay muchas cosas que tomar en cuenta, pero si es que te sirven para una inversión, si te sirven para avanzar en tu vida, pues puede ser una buena alternativa. Entonces tú estás pensando si es que pedir o no pedir ese préstamo y en qué condiciones. Puede ser para una casa, para un carro, para un viaje, etcétera. Para un proceso de formación, de educación también puede ser. En todo caso, me dicen las cartas que ese préstamo no va a llegar de inmediato. Mucho ojo con el número 7 en estos días. Vamos a ver también los números de la suerte al final, pero con el número 7 debes estar pendiente. Me aparece el 7 de oros, una carta que me habla de que viene prosperidad, viene riqueza, pero con el tiempo. Es una apuesta a largo plazo. Recuerda, esta carta me habla mucho de los frutos que están madurando, todavía no están maduros. Por otra parte, me aparece este 7 de bastos. Parece que te están criticando por esta decisión que estás todavía pensándola. No la has tomado todavía. No has tomado todavía la decisión de endeudarte, no endeudarte y con qué banco y para qué. Pero yo veo cierta crítica. Algunas personas están en desacuerdo contigo y eso te genera cierta tristeza, te genera pena. Al parecer tú quieres comprarte una casita, quieres cambiarte de departamento, quieres cambiar de carro y hay alguien que se está oponiendo en tu entorno. Esa persona que se está oponiendo o que está criticando, no necesariamente oponiéndose per se, pero sí criticando tu decisión, pues te está generando mucha pena. Al parecer es una persona cercana, puede ser una pareja, puede ser un hermano, un familiar o un amigo. Pero mira, no te digo que deseches por completo las palabras de esa persona. Escúchalas, puede que tenga algo de razón. Préstele atención y luego toma la decisión tú. A la final es decisión tuya. Veamos qué más me dicen las cartas, Virgo, en esta segunda lectura. Virgo, al parecer la persona que te está criticando es una persona de signo Pisces, de signo Cáncer o de signo Escorpio. Ok, veamos. Me dicen las cartas que quizás estas críticas sean demasiado fuertes para ti y termines por no aceptar ese préstamo y no hacer ese cambio que tú querías hacer en tu vida. Mira, me aparece este seis de espadas, una carta que me indica que tiene cierta experiencia, buenas y malas. También esta persona que te está aconsejando también tiene su experiencia. Esta carta representa a esa persona, la persona que te decía de signo Pisces, Cáncer o Escorpio, pero no importa, más allá de su signo, es una persona cercana a ti, es una persona con la que tienes mucho cariño, mucho afecto. Y lo que me dicen las cartas con este ocho de copas es que quizás frente a estas críticas y estos comentarios, pues tú termines por desechar la idea original que tú tenías de hacer esa compra y de endeudarte para hacer esa compra. Ok, no te digo que sea bueno, no te digo que sea malo, pero sí que tomes una decisión sensata y de eso me habla esta carta, la carta del juicio, que tú vas a tener la suficiente lucidez para tomar la mejor decisión. Al parecer lo que te dice esta persona, pues tiene algo de razón, escúchala, no te digo que tomes esa decisión específicamente, pero parece que te tiene mucho afecto y además tienes cierta experiencia en lo que te está diciendo. Entonces, si tú quieres iniciar un negocio propio, quieres comprarte una casa, quieres comprarte un carro y estabas pensando en endeudarte, si es que escuchas alguna crítica, pues préstale atención, nada más a la final es decisión tuya. Yo veo que las cosas salen bien a largo plazo, ¿sí? A largo plazo las cosas salen bien y todo va a ser favorable para ti, pero como siempre, actúa con lucidez, actúa con inteligencia, todo va a estar muy bien. Vamos a ver una tercera lectura para mi gente bellísima de Virgo. A veces resuena una, a veces resuenan dos, a veces resuenan las tres lecturas. Veamos cuál es tu caso. Por favor, recuerda ponerle un me gusta a este video, dale click a esa mano con el pulgar arriba, por favor. También te quiero pedir que compartas los videos del canal con tu familia, con tus amigos, con las personas de las que consideres que les puede interesar este tipo de contenido. Por último, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Vamos a ver la tercera lectura para mi gente bellísima de Virgo. Virgo, ¿cómo estamos? Virgo, empezamos muy fuerte, muy bien, con esta sacerdotisa, una carta que me encanta. Vamos a ver. Parece que de los errores del pasado has aprendido demasiado y ahora es momento de aplicar esos aprendizajes en tu vida. Mira, me aparece esta sacerdotisa que me habla mucho de aprendizajes, de conocimiento. Por otra parte, este 6 de espadas, una carta que ya salió previamente y que me habla de esas malas experiencias que, pese a ser malas, involucraron de alguna manera un aprendizaje importante para ti. Y por último me aparece el 6 de copas. Mira, el 6 también parece que va a ser un número importante. El 6 de copas que me indica que hay una conexión con el pasado, una conexión con la infancia también puede ser. En materia de dinero y de trabajo, al parecer hay un hijo tuyo o una nieta o un nieto que está en un proceso de formación, de educación, puede hablarme de eso, que está en la universidad o que está en el colegio y que está avanzando poco a poco, pero eso implica ciertos gastos para ti y también responsabilidad de tu parte. Entonces, de eso me puede hablar. También me puede hablar de una posibilidad de que tú ingreses a una universidad para que estudies una maestría, para que termines tu colegiatura, que se yo, pero viene un proceso de formación. También me puede indicar que hay un nuevo trabajo, un trabajo quizás a tiempo a prueba porque estás aprendiendo en este nuevo trabajo. Y para las personas que tienen un negocio propio, pues puede indicarme que viene un nuevo cliente, un cliente con expectativas y con deseos y con necesidades nuevas, algo que te va a obligar de alguna manera a aprender algo nuevo dentro de tu empresa, dentro de tu emprendimiento. Parece que no es necesariamente completamente nuevo este cliente, sino que es un cliente que vuelve del pasado. En todo caso, vamos a complementar con otras cartas. A ver qué me dice esta tercera lectura. Vamos a ver, Virgo. Buenas noticias que llegan entonces en estos días. Felicitaciones. Felicitaciones. Vamos a ver, Virgo. Vienen buenas noticias, pero al parecer tu experiencia no es suficiente. Vamos a ver de qué se trata. Mira, me aparece este haz de espadas. Una muy buena carta que me habla de noticias que llegan hacia ti. Fantástico. Pero me aparece la carta del diablo. Ok, la carta del diablo, pues hay que tomarlo un poquito con pinzas, un poquito con cuidado. Me puede hablar de tentaciones en general. En general, ya vamos a ver ciertos escenarios en los que puede cumplirse esta lectura. Por último, me aparece esta carta del colgado. Una carta que me indica que hay cierta limitación, cierta una situación estática que nos está moviendo. Ok, entonces para algunas personas de Virgo puede indicarme que empiezan, reciben la notificación, la noticia de que han sido aceptados en la universidad, que pueden empezar. Pero tú estás con la tentación de meterte sin tener los recursos o sin tener el tiempo para empezar con este proceso de formación o de educación. También puede indicarme que es un hijo, una hija tuya, un nieto que está con muchos deseos de empezar con estas clases, con este proceso de educación. Pero que tú ya le conoces a esta persona, a este chico, a esta como que es muy fugaz en los deseos que tiene. Quiere cambiar a cada rato. Quiere meterse una carrera, pero luego quiere cambiar a otra. No es muy constante en su aprendizaje. Entonces quizás es más una tentación, un deseo, como te digo, fugaz y que no va a mantenerse con el tiempo. Entonces yo te indicaría en ese caso que te tome cierta pausa, cierto tiempo también esa persona para que reflexione si efectivamente quiere continuar con esa formación. Si es que es dentro del trabajo, me dice un nuevo trabajo. Me dicen las cartas que tengas mucho cuidado con llegar con alcohol o con olor a alcohol al trabajo. Puede hablarme esto de una muy mala experiencia dentro del trabajo. También me puede indicar que hay alguna persona a quien tú conoces, que sabes que se dedica mucho al alcohol, en una persona que sabes que tiene algunos problemas. Puede ser un hijo tuyo incluso, que te está pidiendo dinero. Ok, pero yo veo aquí no riesgo, pero sí cierta una situación bastante estática y es relacionado con tentaciones en general. También puede ser que tú tienes la tentación de emigrar y que no estás aceptando trabajos porque te metiste en la cabeza que quieres migrar y no lo estás pudiendo hacer por ahora. Ok, o quieres cambiar de casa y no estás aceptando pues nuevas oportunidades, nuevas cosas porque tienes metido en la cabeza que quieres hacer ese cambio de casa o ese cambio de trabajo. Ok, vamos a ver qué más me dicen las cartas Virgo. Virgo a la final parece que esta persona va a, si es que se trata de un joven, de un hijo, una hija, pues parece que a la final las cosas van a salir bien. Mira, me aparece el tres de copas, una carta que me habla de acuerdos, que me habla de apoyos. Por otro lado, este paje de oros y este paje de espadas, ambas me hablan de personas jóvenes. El paje de oros pues me habla de una persona con inestabilidad económica y el paje de espadas pues me habla de alguien más bien con una inestabilidad emocional que reacciona de manera muy fuerte, de manera muy estrambótica prácticamente. Sí, que toma decisiones sin reflexionar mucho. Ok, entonces Virgo al parecer tú necesitas conversar si es que la interpretación va por el lado de que un hijo, una nieta, un nieto quiere iniciar un proceso de formación o quiere hacer un cambio en su vida, pues conversa con ellos, conversa con esa persona para ver cuál es su real compromiso, si es que esta persona está comprometida con este proceso de formación, si es que en verdad es su vocación, etcétera. Si es que se refiere a un trabajo en el que tú estás, me dicen las cartas que tengas mucho cuidado en particular con personas de signo Virgo como tú o de signo Capricornio o de signo Tauro, personas más jóvenes. Parece que te pueden traer problemas de estas personas. Ok, y en sí son personas que te piden dinero, personas que nunca tienen hasta el fin de mes del dinero, que siempre les falta, que tengas mucho cuidado. Y en sí, mira, lo que me dicen las cartas básicamente es que viene una semana o unas semanas pues interesantes con ciertos riesgos que debes tomar en cuenta, que debes considerar y yo creo que las cosas van a salir bien porque tú eres una persona con gran lucidez, con inteligencia y eso siempre es lo más importante. Escríbeme abajo en los comentarios para que recibas muchas bendiciones que envío en este momento para ti. Vamos a ver ahora los números de la suerte para estos días. Por favor, recuerda siempre cultivar la inteligencia, la valentía y la bondad y aprovecho para agradecer a los miembros del canal por su apoyo y agradecerte a ti por tu compañía hasta el final del video. Los números de la suerte para estos días son el 2, el 0 y el 9. 2, 0 y 9 los números de la suerte. Ahora te quiero invitar a que veas otro horóscopo para tu signo, pero no exclusivamente acerca de dinero y trabajo, sino de varios temas. Nos vemos en otra oportunidad. Chau.